Es como si me prendiera fuego. Se me nubla todo y hago cosas que no dan. Lo odio porque yo sé que tengo razón. Alcohol en exceso, drogas y más drogas y acoso escolar. La impulsividad tiene que ver con tomar decisiones sin pensarlo mucho, sin reflexionarlo mucho antes. Estas conductas en alguna instancia son llamados de atención que hacemos. Ellos dicen que quieren lo mejor para mí, que me están cuidando porque yo soy una nena. Una nena. Eso me da más bronca y bueno, se pudre todo y después no puedo volver atrás. Cuando somos adolescentes, la tendencia a la impulsividad parece ser lo común. ¿Qué pasa cuando nos cuesta controlar nuestros impulsos y nos volvemos peligrosos? Actuar sin pensar las consecuencias. Tomar decisiones a la ligera de las que después nos solemos arrepentir. Queremos vivir rápido. Experimentar emociones intensas. Dopamina a full. No me acuerdo por qué estábamos discutiendo. Por una boludez seguramente. Porque no había levantado la mesa o algo así. Y me acuerdo de mi mamá gritándome y cagándome a pedos y diciéndome que soy una maleducada. Y ella se pone así siempre. Re pesada. Y yo cuando me enojo suelo dar portazos y mis viejos se enojan más todavía. Y esta vez, de la bronca que tenía, ni lo pensé y tiré algo contra la pared. No pensé mucho. Lo vi ahí y lo tiré con toda la bronca que tenía. Y le podría haber dado a mi hermanita que estaba al lado. ¿Por qué cuando somos adolescentes hacemos tantas cosas sin pensarlas? Una de las razones por la que muchas veces nos exponemos a tener conductas impulsivas es por la búsqueda de nuevas sensaciones. Otra explicación a este tipo de conductas se debe a los cambios cerebrales que ocurren a partir de la pubertad. Cuando hablamos de impulsividad, en realidad no estamos hablando de algo negativo, como suena la palabra. En realidad, la impulsividad tiene que ver con tomar decisiones sin pensarlo mucho, sin reflexionarlo mucho antes. Y es mucho más frecuente cuando somos adolescentes porque tiene que ver con nuestro proceso de maduración cerebral. Hay áreas del cerebro que cuando empezamos la adolescencia ya están del todo desarrolladas y otras que continúan desarrollándose hasta la entrada de la edad adulta. Así, por ejemplo, las áreas relacionadas con las emociones ya tienen un desarrollo importante cuando entramos en la adolescencia. Sin embargo, otras áreas como la corteza prefrontal que tienen que ver con la regulación de nuestra conducta, el autocontrol, la gestión de nuestras emociones todavía están en desarrollo. Para mí ser impulsivo es estirarse al vacío, a la pileta. Es como mandarse uno a accionar de la nada sin pensarlo tanto. Para mí es hacer las cosas apuradas. Soy impulsivo, es hacer algo muy apurado que a la larga termina malo por hacer las cosas muy apuradas no te salen como vos querés, digamos. Por ahí no pienso mucho lo que digo. Y bueno, nada. A veces a las personas les choca. Por lo menos yo siempre fui muy sincera. Soy extremadamente sincera. Y no a todas las personas les gusta eso. Cuando me enojo digo cosas sin saber y que a la media hora me estoy arrepintiendo lo que dije y ya no hay vuelta atrás. Ya dije lo que salió de mi boca y no puedo dar vuelta a la página. Pero eso es lo que tengo de malo yo, que digo cosas a veces sin pensar y que le puede lastimar al otro o recordar al otro que no le guste. Es como que en las redes sociales no le tienen miedo a nada. Como están atrás de una pantalla, lo hacen porque sí. Ahí sí lo he hecho. He insultado a gente. Sobre, no sé, varias cosas. Pero es por el hecho de que sabés que en las redes no pasa más de eso. Las redes sociales producen un efecto desinhibitorio. Nos animamos a decir cosas y a compartir pensamientos que no diríamos cara a cara. Internet puede ser un gran aliado para que personas tímidas puedan expresarse. Pero también las redes nos permiten criticar fuertemente a otros de forma violenta sin que medien ningún tipo de autocontrol. No hay necesidad de poner la cara y a veces creemos que nuestras actitudes no van a tener ningún tipo de consecuencias. La idea era salir de joda. Íbamos a ir a una fiesta, la fiesta de la primavera, y habíamos quedado con mis amigas en encontrarnos allá con los chicos del club. También iban a ir los chicos del colegio. Básicamente, todo el mundo iba a ir a esa fiesta. Todo el mundo iba a ir a esa fiesta. Todo el mundo iba a ir a esa fiesta. Todo el mundo iba a ir a esa fiesta. Todo el mundo iba a ir a esa fiesta. Menos yo, porque mis viejos no me dejaban ir, porque soy chiquita y porque no puedo ir a boliches y porque me iba a pasar algo. Ni idea. Y abrí la puerta, di un portazo y me fui corriendo. No pensé a dónde ir. Podría haber ido a la casa de mi tía o a lo de mi amiga. Y no pensé en nada. Ni siquiera me llevé a abrigo. Hacía frío encima y era de noche, me acuerdo. Pero yo lo único que podía pensar era yo acá no vuelvo más. Después me enteré que todo el mundo me fue a buscar, que hasta la policía me fue a buscar. Y cuando me encontró mi papá yo pensé que había pasado media hora. Y no. Había estado sola en una plaza de noche por tres horas. Me podía haber pasado cualquier cosa. Cuando somos adolescentes, la tendencia a la impulsividad parece ser lo común. ¿Acaso no fuiste impulsivo? ¿O no lo sos? ¿Qué pasa cuando nos cuesta controlar nuestros impulsos y nos volvemos peligrosos? Estas conductas en alguna instancia son llamados de atención que hacemos o pedidos de ayuda que muchas veces hacemos y en general aparecen cuando del mundo no tenemos mucha respuesta. Ya sea que por ahí en nuestra familia o en nuestras casas no tenemos mucho diálogo o no podemos comentar mucho lo que nos está sucediendo. Hoy en día está muy en boga y yo creo que eso es algo bastante positivo, está siendo investigado inclusive todo esto que tiene que ver con conectarnos más con el aquí y ahora, poder tener tiempos para reflexionar, tomar más tiempos de calma, que nos conecten, que nos hagan parar, hacer una pausa y poder acostumbrarnos a esperar antes de responder, esperar antes de poder tomar decisiones o decir algo. Pienso mucho cada vez que tengo que actuar o que hacer algo y si estoy como sobrepasado, me paro un segundo y digo respiro, respiro, respiro y bueno, así es como que me tranquilizo y me sereno. Creo que se puede hablar, se puede decirle a una persona tratar de actuar mejor o dentro de una posibilidad más calmada y tratar de repensar las cosas. También está el otro extremo que es sobrepensar todo y cuando pasa eso también te perdés otras cosas porque tenés a descubrir cosas nuevas. Es un contraste que tenés que tratar de entrar en el medio lo mejor posible. Cuando estoy por... Se me está saliendo la cadena, se me está borrando la cinta, trato de entretenerme con otra cosa y no pensar en eso porque yo sé que si digo algo me va a afectar a mí ya que digo cosas sin saber o cosas que le duelen a otras personas y no está bueno porque me voy a arrepentir. Para calmarme, me gusta mucho salir a caminar, escuchar música o sentarme afuera y mirar las nubes. No sé, son cosas que a mí por lo menos me calman y escuchar música... Música para estudios. Es raro, sí, pero es una música rara, no sé, es como sonidos neutros que me tranquilizan. Ahora quiero empezar terapia. Una amiga va hace muchos años y siempre me dijo que me va a hacer bien y no sé, quiero probar porque no me está gustando lo que me está pasando y tengo que aprender a poder comunicarme mejor y a poder sobrellevar mejor el enojo porque siempre va a haber algo que me va a hacer enojar o alguien que me va a molestar y yo no puedo hacer lo que se me cante. Y es re difícil, pero tengo que poder aprender a sobrellevar todo de otra manera. La impulsividad se define como la tendencia a actuar sin pensar en las consecuencias y es común en esta etapa. Pero cuando se vuelve excesiva, podemos estar hablando de problemas de salud mental. La principal característica de la impulsividad es que actuamos de forma rápida sin lugar a ningún tipo de reflexión. Por lo tanto, nuestro primer paso es aprender a demorar la aparición de esa respuesta visceral. Cada adolescente gestiona sus emociones de forma distinta y el proceso es único y singular. Sea amable con vos mismo y con los demás. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!